Salen a flote tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver porque no se te dio Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas Porque te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas Cuando tú naciste te maldicié Mami, yo bendiga a los doctores por el culo que te hicieron Bendecido a los que te metieron Y arrepentido a los que te perdieron Yo te leo que yo te supero Que te quede claro, bebé, si te quedas muy yo no me muero La puerta tan de fuego de pelotero Y tú eres puta y me sobran los cueros Yo te voy a meterle un pal en bota Te voy a apagar el celu pa' que tú te asustes Me voy a dar una pelilla pa' que mami tú te gustes Así que mejor te etiqueta no creo que eso te guste Lo que está aquí tú se deja quieto Así que no me faltes el respeto No me preguntas quién yo se lo meto contigo casi feliz Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas Porque te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí también Baby, no vengas a pelear si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar notas Bebecita, la nota no me la baje Que tengo dos italianas que quieren que yo la trabaje Si te pasas te cobro peaje Dale, dale, que toda esta gente no aguanta en el enturaje Son tres melones en prenda, no te sorprendas La Lambo me voy pa' la tienda pa' que me entiendas Otro pollo no me venda Que la jugaste y me llamaron que me llevo la jodienda Ay, bebecita pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Hay un par de cosas que contarte Ay, bebecita pa' buscarte Tú sabes lo que yo quiero darte Tú y yo nos vamos bien aparte Tengo un par de cosas que contarte Salen a flote Tus sentimientos cuando tú me ves No me busques la vuelta, ya te superé Tú me fallaste a mí, el calma a ti te la jugó Ahora quieres volver porque no se te dio Te sientes vacía sin mí Te molesta que tus amigas quieran de mí También, baby, no vengas a mi lado si me ves con otra No te quiero a mi lado si vas a dañar No te quiero a mi lado si vas a dañar Ozuna Nibiru Hydro Yoni High music, high flow Dicelo Ruyán Mampo King Mello B Oh 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 oh